Hey, ¿qué tal? Soy Emilio y te voy a presentar todo lo que tenemos en Firepark para la Pulsar NS200. Para la NS200, Firepark tiene un nuevo producto que son las cúpulas. Están fabricadas en acrílico, sus bases cuentan con pintura electrostática para hacerla resistente a todo el clima. En la parte frontal tenemos el protector de faro metálico y los cubre puños con su repuesto en diferentes colores. En la parte de abajo tenemos el crash bar y exploradoras. Y más abajo contamos con protector de motor. Para ustedes que les gusta viajar, Firepark tiene soporte de maleta lateral. En esta ocasión tenemos maletas rígidas de 22 litros. En el top key tenemos una maleta de 30 litros con respaldar con la posibilidad de poner otra maleta Firepark de 52 litros. En las laterales también puedes cambiarla por alforjas laterales expandibles de 25 litros. Recuerda que puedes encontrar estos y más productos acá y en todas nuestras redes de distribuidores a nivel nacional. Síguenos en nuestras redes sociales, nos vemos en otro video. Chao.